Le he hablado a mis padres de ti Oh my god Y quieren conocerte Hey, que hayan ser, aquí estamos en Adon B chicos Y hoy estamos en un vídeo muy increíble Porque vamos a investigar que hay por toda la ciudad Porque nunca me he puesto ahí a mirar detalladamente Soy Sub, hola señora, que tal Y estamos aquí en mi casa, vale Que preciosamente está toda de oro Y tengo una piscina de oro Y si no habéis visto el vídeo, pues podéis ir a ver el vídeo De 24 horas viviendo en un mundo de oro Y así que vamos a iniciar nuestro viaje A la plaza A ver qué puedo sacar de vehículo El otro día vi a una tía que tenía una nube Y yo quiero esa nube Porque soy coleccionista de vehículos exóticos Pero no sé dónde le eches se consigue la nube Mira, tengo este coche que no sé de dónde me lo han dado Pero ni siquiera está en la tienda de coches O sea, este coche lo consiguió mágicamente Eh, hola señora, adiós Ale, me piro por aquí Y a ver, a buscar A buscar cosas aquí increíbles Seguro que hay Seguro que hay un montón de secretos escondidos Y no sabemos ninguno Pero primero que nada Quiero entrar aquí a la pet shop A ver si han metido alguna cosa que no han dicho nada Y en plan, eh, un juguete Para que nadie se entere Uh, ¿qué es esto? What the fuck? Mirad, el perezoso está aquí en la tienda de animales Y sentado en una rama Hola Hola, perezoso Hola ¿Qué tal? Madre mía Oye, no tengo caballo, creo ¿Tengo caballo? ¡Tengo caballo! Y se llama Cayo Malayo Me había olvidado ¡Eh, Cayo Malayo! Pues vamos Vamos a ir con Cayo Malayo Aquí No, tío Le tendríamos que poder perdigón Pero bueno No, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el caballo del zorro, tío? ¿Tornado? ¿Tornado o trueno? No me acuerdo Pero tendría que ser de color negro el caballo Pero bueno Vamos a meternos aquí al hospital A ver si encontramos algo increíble Como la manzana esta La manzana esta ¿Alguien me la puede explicar? O sea, ¿qué se supone que es? Es como manzana sanadora Pero, ¿pero por qué? O sea, es en plan ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Que estoy muy sano hoy! ¡Venga, dale, dale! ¡Eh, eh, eh! ¡Mirad que sano voy! ¡Tututú! Me piro por aquí Enfermera rodilla ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué posta usted? ¿Qué se cuenta? ¡Uh! ¡Uh, pelo bacon! No había una cía a mil años ¿Qué tal, señor pelo bacon? ¡Uh! ¡Uy! Y la chica esta parece la... 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 La de los postes A ver... Me piro por aquí Hola, Santa Claus ¿Cómo estás? ¿Qué te cuentas, tío? Yo me estoy... Comiendo esta manzana Increíble ¿Eh? Oye, ¿por qué vas en bañador? ¿Guarro? No es verano ¿Qué es? ¿Qué estamos en invierno? Papá Noel Va en verano O sea, va en bañador usted No es verano Se está muriendo usted de frío O sea, o sea ¿Qué ocurre aquí, tío? ¡Madre de Dios! Vístete, vístete, tío Uy, ¿qué es eso? Ah, es un león Digo, ¿qué es eso? Va ahí como en una alfombra Hola Señora Adiós Vamos al terreno de juego Yes Vamos al terreno de juego Uy, uy, uy ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Se hunde en la arena esta Dale, dale Callo malo Madre mía Uy, uy El león El león de antes Hola, señor león ¿Qué tal? Uy Ahí, ahí Salta, salta Salta, Callo Palayo Diviértete Ahí vamos Uy, ¿me puedo subir? A ver ¡Ey! ¿Por qué me echa? Uy Uy, me está echando No sé por qué A ver A ver Me quiero subir Me quiero subir aquí ¿Por qué no se sube? Oh my god ¿Eres de van de verdad? No, soy el de mentira Soy el de van de mentira Ve Vamos a buscar Bueno, Callo Palayo Se te acabó Uy, ¿qué es esto? No, no Que no quiero intercambiar Voy a ponerlo de intercambiar Solo amigos Ahí está ¿Qué le pasa a esta señora? Muack ¿Cómo que muack? Tu rubia Oh no Es la del otro día Karen, ¿te acuerdas de mí? Toma el escrito ¡Ah! No Señora Señora, déjeme Ay Dios mío Ay Dios mío Que ha vuelto What the fuck? La rubia 700 Oh my god Pero que leche Oh my god Fuera Déjame Déjame Espera Jejeje No No quiero esperar Ay Dios Métete en el horno Estaremos más a salvo Ah Simba Al horno Me invita a una pizza No Se escribe con dos zetas Ah Ay Dios mío Ponelo al bebé Fuera bebé Ah Dios mío Ay, ay Que viene Que viene Madre mía Oye Chicos ¿Habéis visto el vídeo ese de las Odebs? Mira, mira Es igual, eh Tiene la misma cara ¿Qué quiere, tío? Uy, está saludando What the fuck? Tenemos que hablar Ay Dios mío Ay Dios mío Ay, señora Eres el mejor ¿A quién le habla? ¿A mí? Muchas gracias Muchas gracias Pero yo te ayuda Hay una señora que me persigue Es que Ha pasado algo Mazo grave Madre de Dios Pero ¿Cómo escribe esta mujer? A ver ¿Qué quieres? ¿Me llevas a tu casa? ¡No! ¡No! Ay Dios mío Ay Dios mío No me dejan Déjeme ¿Eres verdadero? Soy Falso Soy Fan De ese Tal De Dejenme Déjenme Ay Dios mío Sí hombre Que sí, que sí Es mío ladrona Vete de aquí Ay Dios mío Déjame Dios 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 Uy Qué susto me ha dado La tía de la moto Pensaba que era esa señora Que ahí viene Aquí no me va a encontrar Aquí no me va a encontrar Aquí no me encuentra A ver Espero que no entre a mi casa Seguro que intenta entrar Que ha entrado Hola Ay Dios mío Ay Dios mío Déjame Déjame vivir Déjame vivir Ay Dios mío Ay Se mete para mi casa Tío Ahí a investigar Esta señora me ha dado Una botella de agua Uy Que se ha metido en la cocina ¿Qué quiere tío? Ah Está subiendo What the fuck Kari Oh my god Déjame Déjame What the fuck Qué bien huele A ti Ay 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 Dios mío Déjame Vamos a hacer una familia Vamos a invitar A esta señora A ver Y yo Me paseo aquí con Simba Vamos a hacer bala Está bailando la chiflada esta Pero ¿Qué quiere? Ay Dios mío No entiendo ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es? ¿Qué es lo que quiere? A ver ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Ay Dios mío A ti guapo Ay Dios mío Que no Que no Que no Que no Que yo no quiero nada Que no Que no Que no Que no Que no Señora Mire 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 Señora Mire Señora Tiene Que Irse A su casa A buscar Un LV De su edad Fuera 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 DGB Mi casa Es tu casa Porque tú y yo Somos RB RB Somos Adims ¿Qué es eso? Ay Dios mío Señora Calle Tengo algo Que Pero Pero ¿Por qué habla así? Le he hablado a mis padres de ti Oh my god Y quieren conocerte What the fuck Déjame Señora 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 Está loca Sí tío Sí Está súper loca Esta noche Cerramos en su casa What the fuck Déjame Dios mío Dios mío Déjame Otra vez Les Hasta Hasta Que eres De ¿Cómo? ¿Qué pasa aquí? Que eres de mi edad Que no Que vas a mi clase Que no Que me dejes Ay Dios mío Ay Dios mío Te quiero siempre juntos Por siempre Ay Dios mío Ay Dios mío Esta señora está mal Esta señora ¡Ah! ¿Pero por qué me sigue? No lo entiendo Mira Mira Hagamos Un trato Que no Que no Que no Vamos a ver Yo Te echo De mi casa Y me Dejas Tranquilo Para Siempre Has pintado tu casa De amarillo Porque es mi color favorito Que no Que no Yo te echo De mi casa Y me dejas Tranquilo Para siempre No no Señora Señora No se equivoque Lo he pintado De este color Porque estaba haciendo Yo un video Muy guay Pero por qué Que no Lo somos ¿Cuánto se lo vas a decir a Luli? Que no lo somos Señora Déjeme Déjeme Tranquilo Señora Acosadora El amor El amor Que nos tenemos Que no Solo se ¿Cómo? Que no entiendo Ay Dios mío Bueno Vamos a cerrar la casa Hasta luego Señora Ay Dios mío Ay Seguro que está la puerta Tío Ahí en plan Uy Mira la que está sentada What the fuck Te quiero Te quiero mi cari No Déjame tranquilo Tía Dios mío Tío ¡Gracias!